Hola a todos y bienvenidos de Utalk TV. Hoy hablamos sobre... ...To Be Able. ¡Sí! Hoy lo analizamos a fondo. ¡Vamos allá! ¡Suscríbete, suscríbete, no vas a morir! ¡Suscríbete, suscríbete! ¡Suscríbete, suscríbete! lo primero de todo qué es lo que significa qué es lo que quiere decir to be able prácticamente es un sinónimo de que en poder si buscáramos una traducción más literal sería algo así como estar capacitado para algo similar no existe una traducción digamos lo que sería poder y el significado sería pues tener la habilidad o la disposición de hacer algo no por ejemplo si decimos con quien realmente es un sinónimo de quien que decimos pues puedes tocar el piano sería can you play the piano con to be able sería are you able lo conjugamos con el verbo to be are you able to play the piano hey are you able to play the piano yes i am no i'm not esa sería la respuesta simplemente es conjugar el verbo to be to be able por lo tanto depende de la persona i am you are he is she is we are etcétera y por supuesto al preguntar pues ya no se pone can sería con are you able como en el presente continuo are you able to y luego ya la acción que sea siempre la misma estructura are you able to lo que sea i'm able to lo que sea so to be able to lo que decía es un sinónimo de que en poder si decimos podemos hablar francés we can speak french con to be able sería nosotros estamos capacitados para hablar francés we are able to speak french we're able to speak french con él con la contracción que ocurre pues que es un sinónimo que entonces normalmente en presente pues se usa el can pero qué ocurre con quien pues que no podemos usarlo en pasado en futuro presente perfecto condicional etcétera que entonces qué es lo que tenemos que hacer para esos tiempos pues tenemos que usar por fuerza el to be able que es así que lo podemos conjugar en todas las formas verbales es por eso que pues necesitamos aprenderlo necesitamos aprenderlo sí o sí porque el quién está limitado al presente si digo por ejemplo oye podrás venir mañana podrás venir mañana ya no sería can will you can no se puede no se puede conjugar el verbo quien en un futuro por lo tanto tenemos que decir well you be able will you be able to be able to be able en el futuro so well you be able to come here tomorrow will you be able to come here tomorrow así sería otro ejemplo en primera persona a oye podré ver el espectáculo podré ver el espectáculo lo mismo no sería con quién por lo tanto well i well i be able well i be able to see the show well i be able to see the show así sería well i be able podré estar capacitado tendré permiso well i be able to see the show así sería se conjuga el verbo to be normal con el will en futuro con going to por ejemplo no vas a poder entenderlo no vas a poder entenderlo no podría ser con can so you're not going you're not going to be able to understand it you're not going to be able to understand it you're not going to be able con jugación normal por cierto que si tenéis problemas con los phrasal verbs muy rápido tenéis aquí nuestra guía en pdf gratuita totalmente gratuita que la puedes descargar en la descripción del vídeo ahí lo tenéis guía pdf gratuita phrasal verbs así los dominaréis de una vez por todas continuamos con el to be able y ahora vamos con el pasado que ocurre con el pasado pues lo mismo que no se puede usar el can so por ejemplo para decir oye pudieron ellos acabar a tiempo pudieron acabar a tiempo soy en pasado to be able con jugamos el verbo to be en pasado word 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 the able to finish on time word the able to finish on time pudiste hablar con ella cómo sería eso pudiste hablar con ella lo mismo no se puede usar que en word you able to talk to her hey were you able to talk to her así sería aquí importante que se puede usar también el could en teoría es para usar el condicional del verbo que en yo podría hay que ir pero también coloquialmente y realmente muchísima gente lo usa en pasado para expresar el pasado del verbo poder he dicho antes were you able to talk to her so con el que podría ser curie talk to her expresando pasado ya sabemos que no es 100% correcto y un purista diría que no es correcto pero la gente lo usa y hay que aprender como la gente habla inglés el inglés real no pero el que realmente gramaticalmente sería sólo para los condicionales pero también se usa muchísimo para pasado lo que decía este ejemplo que dicho que hablaste con ella para decir por ejemplo condicional tú podrías hacerlo y que el condicional se llama apropiado con que también se podría usar con to be able you would be able con jugándolo con el would you would be able to do it con lo cual el be able es un sinónimo prácticamente de poder y se puede conjugar en todas las formas es lo que nos da mucha más libertad que el can estamos muy muy limitados al presente por cierto si esta lección está gustando que sepáis que tenéis en marcha nuestro curso you talk tv plus en youtube online punto com donde podéis dar un giro de 360 grados a vuestro inglés si nosotros pudimos nosotros aprendimos pues vosotros también podéis podéis aprender igual que nosotros or even better youtube plus youtube online punto com echadle un ojo ok y ahora muy importante vamos con el error típico que se comete al conjugar este to be able to ¿cuál es? pues el duplicar el verbo to be sobre todo en el pasado ocurre cuando se conjuga el verbo to be pues se dice pudiste comprarlo pudiste comprarlo were you be able to buy it were you be able to buy it eso es incorrecto were you be dos veros to be no so were you able to buy it nada de were you be able to buy it no were you able to buy it así sería were you able to buy it el be si está conjugado con el pasado were ya nada ese es el error típico típico y también quería relacionarlo con estas dos palabras que son muy parecidas y a veces nos liamos al menos cuando yo estudiaba una sería el estar capacitado para hacer algo es estar capacitado para hacer algo es to be capable capable to be capable to be capable of doing something importante capable of luego más ing por ejemplo él no es capaz de hacerlo él no es capaz de hacerlo he's not capable he's not capable of doing it he's not capable of doing it eres capaz de decirle la verdad a ella are you capable of telling her the truth are you capable of telling her the truth capable of ing ok ser capaz de que no es lo mismo que un poder hacer algo o estar habilitado o dispuesto para hacer algo y otro es también parecida tenemos able to be capable of y available available que significa a bailable escrito significa disponible por ejemplo si decimos lo habéis visto muchas veces en una tienda de internet a un nuevo producto está disponible a new product is available available a new product is available disponible se usa mucho para cosas también se puede usar para personas si decimos oye está miguel disponible para hablar ahora está disponible está no está ocupado eso sería es michael available to talk now is michael available now or is michael available to talk now también sirve para personas bueno esto era todo con la estructura to be able to espero que se haya quedado claro y nada más i'll see in this video here baja espera todavía no te vayas no te vayas sin conocer nuestro producto you talk to be plus donde aquí tienes que darle aquí 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 clic aquí y won't make you cry como dice la canción y conocerás nuestro producto en youtube online puntocom you talk to be plus como fran y yo aprendimos nuestros trucos nuestras reglas nuestro método todo de cero a bilingüe si nosotros pudimos tú también puedes go